Este mediodía, el Papa Francisco alentó a los fieles a ser como Jesús, que no excluye a nadie y ama a todos sin etiquetas, ni prejuicios, ni adjetivos. Ante miles de fieles presentes en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre reflexionó sobre el pasaje del Evangelio en el que Jesús se deja tocar por una mujer hemorroiza, a quien jura, y en el que resucita a la hija de Jairo. Al término de la oración mariana, el Santo Padre pidió que el Sagrado Corazón de Jesús toque los corazones de quienes quieren la guerra para que se conviertan a proyectos de diálogo y de paz, y señaló que vivimos en una época de martirio, incluso más que en los primeros siglos. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz domingo! El Evangelio de la liturgia de hoy nos relata dos milagros que parecen estar entrelazados entre sí. Mientras Jesús va a casa de Jairo, uno de los responsables de la sinagoga, porque su hijita está gravemente enferma, por el camino una mujer hemorroiza le toca el manto y él se detiene para sanarla. Mientras tanto, anuncian que la hija de Jairo ha muerto, pero Jesús no se detiene, llega a la casa, va a la habitación de la pequeña, la toma de la mano y la levanta, devolviéndola a la vida. Dos milagros, uno de curación y otro de resurrección. Estas dos curaciones se relatan en un único episodio. Ambas suceden a través del contacto físico. De hecho, la mujer toca el manto de Jesús y Jesús toma de la mano a la pequeña. ¿Por qué motivo es importante este tocar? Porque estas dos mujeres, una porque tiene pérdidas de sangre y la otra porque está muerta, se consideran impuras y por tanto con ellas no puede haber contacto físico. En cambio, Jesús se deja tocar y no teme tocar. Jesús se deja tocar y no tiene miedo de tocar. Antes incluso de la curación física, él pone en crisis una concepción religiosa equivocada, según la cual Dios separa a los puros por un lado y a los impuros por otro. En cambio, Dios no hace esta separación porque todos somos sus hijos y la impureza no deriva de alimentos, enfermedades y mucho menos de la muerte, sino que la impureza viene de un corazón impuro. Aprendamos esto ante los sufrimientos del cuerpo y del espíritu, ante las heridas del alma, ante las situaciones que nos aplastan e incluso ante el pecado. Dios no nos mantiene a distancia. Dios no se avergüenza de nosotros. Dios no nos juzga. Al contrario, Él se acerca para dejarse tocar y para tocarnos y siempre nos levanta de la muerte. Siempre nos toma de la mano para decirnos, hijo, hija, levántate, camina, ve hacia adelante. Señor, soy pecador, sigue adelante. Yo me hice pecado por ti, para salvarte. Pero tú, Señor, no eres pecador, no. Pero yo sufrí todas las consecuencias del pecado para salvarte. Es hermoso esto. Fijemos en el corazón esta imagen que Jesús nos entrega. Dios es el que te toma de la mano y te levanta, el que se deja tocar por tu dolor y te toca para curarte y darte de nuevo la vida. Él no discrimina a nadie porque ama a todos. Y entonces podemos preguntarnos, ¿nosotros creemos que Dios es así? ¿Nos dejamos tocar por el Señor, por su palabra, por su amor? ¿Entramos en relación con los hermanos, ofreciéndoles una mano para levantarse? ¿O nos mantenemos a distancia y etiquetamos a las personas con base en nuestros gustos y nuestras preferencias? Nosotros etiquetamos a las personas. Les hago una pregunta. Dios, el Señor Jesús, ¿etiqueta a las personas? Que cada uno se responda. Dios, ¿etiqueta a las personas? Y yo, ¿vivo continuamente etiquetando a las personas? Hermanos y hermanas, miremos el corazón de Dios. Necesitamos que en la iglesia y en la sociedad sean iglesia y sociedad que no excluyan, que no excluya a nadie. Que no traten a nadie como impuro, para que cada uno con su propia historia sea acogido y amado sin etiquetas, sin prejuicios, para que sea amado sin adjetivos. Pidamos a la Virgen Santa que ella, que es madre de la ternura, interceda por nosotros y por el mundo entero. Hoy, si recuerdan a los protomártires romanos, también nosotros vivimos en un tiempo de martirio, aún más que en los primeros siglos. En varias partes del mundo, en varias partes del mundo, muchos hermanos y hermanas nuestros sufren discriminaciones y persecuciones a causa de la fe, fecundando así la iglesia. Otros, además, se enfrentan a un martirio con guante blanco. Sosteniamolos con la nuestra preghiera y dejémonos inspirar por su testimonio de amor por Cristo. En este último día de junio, imploramos el sagrado corazón de Jesús, que toque los corazones de quienes quieren la guerra, para que se conviertan a proyectos de diálogo y de paz. Hermanos y hermanas, no nos olvidemos de la martirizada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar y tantos otros lugares donde se sufre tanto a causa de la guerra. ¡Gracias!